Tocas de carabal No se metan con mis dientes Si no quieren ver la muerte Mis tierros me acompañan Soy privado y reservado Hasta los percos Soy bien firme y directo Como hay para el que quiera Nomás déjenme saber Limpiamos el terreno En un dos por tres Y si Soy movido En las calles El H Aquí cargo un mentiro Y precavido Calculando cada paso Que tomo en mi camino Mis tierros me acompañan Soy privado y reservado Hasta los percos Soy bien firme y directo Como hay para el que quiera Nomás déjenme saber Limpiamos el terreno En un dos por tres Si tú tienes un problema Ven y dímelo a mi cara No la tires de bravito Hablando a mis espaldas Se te nota en la mirada Cuando llego Tú te espantas Calladito Más bonito Pinche lacra Y si Soy movido Caminando entre el peligro Al mi estilo sobrevivo Y precavido Calculando cada paso Que tomo en mi camino insulin Tú te bırakas ton An T B H O T L H H Et T T T ¡Gracias!